Carlos Bárcenas, Secretario de Economía del Gobierno del Estado, destacó las virtudes que nuestra entidad posee para la generación de empleos, en donde destaca el área agrícola y de turismo, así como la referente al ámbito industrial. Una de las ventajas competitivas que más fortalecen la atracción y la permanencia de las inversiones en nuestro Estado es el desarrollo de su talento humano. La formación de este conlleva un trabajo coordinado entre las instituciones académicas, la población en general, con planes de estudio, estas instituciones enfocadas en las vocaciones económicas de la región y del Estado, y obviamente con el apoyo de la Federación y, obviamente, y principalmente con todo el apoyo y la decisión de nuestro señor Gobernador Alejandro Tello. Esto nos toca promoverlos desde la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo, desde la Secretaría de Economía, como un factor fundamental para incrementar los niveles de desarrollo, bienestar, inversiones y, obviamente, empleos en nuestro Estado. El secretario en cuestión resaltó los esfuerzos que desde la presente administración se han puesto en marcha para generar una mayor cantidad de empleos. Aquí en Zacatecas, nuestras capacidades para traer inversiones y retenerlas son enormes. Existe oportunidad también para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, pero tenemos que trabajar en conjunto, la sociedad, las empresas y el gobierno, para que un crecimiento sea mucho más estable y equitativo para todo el mundo. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.